Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy la verdad yo no venía... O sea, no tenía pensado este video, pero bueno, ya que... Ya que me lo... prácticamente me lo está obligando a hacer, eh... No me lo está obligando a hacer, pero... Fres... eh... No sé, ni siquiera sé cómo se llama, bueno... Fresita o Fres... Fresgen o... ahí está... Fren... Frens HD Este tipo... Todo partió... o sea, toda esta hueá de conocer a esta persona porque ni siquiera la conocía Partió con un suscriptor mío que me comentó de él hace un tiempo atrás y... Y eso fue, así partió Si no me equivoco el nombre... el nombre... del... del suscriptor es... No me acuerdo la verdad Está por acá No sé dónde está la verdad, pero la cosa es que él me pidió que hiciera esta hueá Y... Si él está viendo este video, le agradezco Porque la verdad que no... no... O sea, había visto el canal, sabía que este hueón vendía humo Sabía que este hueón era un mentiroso y lo sé Y lo sé Y ya... o sea... Ya he revisado algunos videos de él y realmente... O sea, sinceramente, o sea... Tiene videos de 6.000 visitas Y videos que ven de humo como este Cómo conseguir a Red Quaza Shiny Cómo conseguir a... a... al Zeus Cambiar los ecotipos, no sé qué Esa hueá también es... 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 mentira Eh... y tiene otros videos de hacks Que yo creo que son los videos que más... más visitas tiene este tipo El... el... de acá El mejor radar de tiempo real de Pokémon GO Cómo conseguir los Pokémon más raros de Pokémon GO O sea... Tampoco es que le crea mucho La verdad que vende tanto humo que... Ya no sé qué es verdad y qué es mentira Eh... sinceramente, si vamos a ver un video de él Eh... se van a dar cuenta inmediatamente Ahora, antes de... antes de ver el video Quisiera un poco leer un par de cosas que él me escribe en el canal y que yo le contesto Ahora, esta conversación está... Abajo van a ver fotos mías Así que... no se pasen paltas Eh... eh... Esta conversación está en el canal acá Así que la pueden... la pueden leer cuando ustedes quieran Yo voy a leer una parte Simplemente lo que a mí me extraña Y lo que me parece imbécil de este parte de este tipo Porque es un imbécil Se cree la cagada Es otro españolillo de mierda Eh... como siempre, esto es españolillo Se cree en la cagada Y creen que son dueños del universo Y tratan a la gente mal O sea, a mí no A mí me da lo mismo O sea, me hablan un montón de mierdas Pero no me afecta Pero él trata a la gente que lo sigue como gente del pueblo Ok O sea, él piensa que yo Él dice que yo soy un defensor Un defensor de la gente del pueblo Así que me pareció increíble Las mamás y estupideces que está hablando constantemente Ok Entonces me dice Shaggy hermano Primero no soy tu hermano Porque no lo soy Eh... Chequeate mi canal Para llegar a donde estoy Hizo mucha falta la consistencia Esfuerzo, sacrificio y dedicación Hizo mucha falta vender mucho humo Para llegar a donde estás Hizo mucha falta Vender mucho humo Para que después nadie te vea O sea, hoy en día nadie te ve hermano La gente que te ve es poquísima En comparación A la gente que tiene suscrito a tu canal Tiene 131.000 personas suscritas a tu canal ¿Y te ven cuánto? ¿20.000? Mmm... No Está algo Algo no cuadra ahí Entonces no es tanta la gente que te ve Para la cantidad de suscriptores No te ve No sé si el 10% de tu gente Con suerte Y si entras a los videos Lees los comentarios Y te das cuenta De que la gente Bueno, mucha gente te odia O sea Mucha gente Te pone Vende sumo 10 minutos de relleno de video Y no dices nada No dices nada O sea, la gente no te cree ¿Ok? Y dedicación Yo fui el número uno En hacks y bots Cuando Pokémon GO salió Él dice que él fue el número uno En salir Y publicar hacks y bots Para Pokémon GO No le creo Porque tampoco Como vende humo Ya no le puedes creer A una persona que venda humo ¿Me entienden? O sea Hay mucha más gente Que también lo hizo en su momento Y mucha más gente Que tiene crédito Más que este tipo Que realmente no lo tiene Realmente Pero se cree la cagada Porque ya sabemos Que estos tipos se creen la cagada Por eso yo trunfé Yo no sé dónde triunfaste La verdad Porque no te veo triunfar En ningún lado O sea Un canal como este Que vende humo Y que sus visitas Son en base A mentiras La verdad La verdad La verdad No siento que sea un canal digno Porque no lo es O sea Tienes videos Con muchas visualizaciones 145.000 240.000 Y tienes videos Como este De un día De 3.000 De 6 días De 26.000 38.000 Si para ti Eso es triunfar Vendiendo humo No sé La verdad Fíjate que estás O sea Se nota que estás desesperado Completamente Porque Prácticamente A cada rato Subes Videos De joystick Porque es lo único Que te da visitas O sea El resto de cosas No te da visitas O sea Si tú quieres hacer Otro contenido en tu canal No te van a ver Lamentablemente No te van a ver Y acá está O sea Aunque pongas Estos putos nombres De mierda La gente Ve y después Dicen Saben que no lo vean Ya Ese es más o menos Ese es el comentario De este tipo O sea Este comentario No voy a seguir leyendo Porque después me soba la nuca Y no me interesa leer Cuando me soba la nuca Ya O sea No me interesa leer Cuando me soba la nuca Eh Y por acá tengo otro Eh Que quiero leer Que fue el que más me Me causó Hay dos que me causaron Bastante curiosidad La verdad Que yo no sé Si fue este De aquí O Es uno de estos De acá Y acá está Creo que este fue el que El que más me Me llamó la atención Eh De sus comentarios Acá está Héroes del pueblo Héroes del pueblo Ok Si quieren lo voy a leer Me da lo mismo Lo voy a leer Porque la verdad Que no O sea Pero quiero llegar A la parte que dice Héroes del pueblo Shaggy Pena Me da ver Como un Como es imposible Poder conversar Con alguien que Me juega El cuello Y que me lleva Más de 10 años De edad El dice Que tiene 20 años Ahora nunca Muestra su cara Eh Me da lo mismo Debe tener 20 años La verdad Así con la voz Que tiene No creo que Tiene la voz De pajero Debe tener 20 Veces más duro Él dice que es 20 veces más maduro Que yo Adelante Aquí espero Tu show Porque yo le contesté A Rhea Que igual Lo iba a tirar Al agua Y igual Lo iba a Hablar de él Así que ahora mismo Después de todo Acabo De comprobar Que eres Una persona Simplemente Criticas A toda la comunidad De Pokémon O sea Él se une Dentro de la comunidad De Pokémon Go O sea Parece que él es amigo De Azúcar De Kebron De Swagger De Draco De todos Es amigo de todos Parece Parece Eso es lo que entiendo Hagan mejores O peores videos Porque hacemos Lo que nos Da la gana En nuestro canal Primero Tú no haces Lo que te da la gana En tu canal Tú simplemente Haces videos De joystick Porque no te ve Nadie más Y eso lo dices Tú en un comentario Así que te lo voy a leer Un rato más Después de esto Te lo leo Aquí solo triunfamos Los astutos No la gente Como tú Que van De héroes Del pueblo Imagínense O sea Porque yo defiendo A la gente Que no tiene beneficios Con Niantic Porque yo digo Lo que pienso Y digo la verdad En base a mi contenido Y en base a lo que yo Reviso en los canales Ahora Él dice Que la gente Como yo Va O sea Que va defendiendo Que es un héroe Del pueblo ¿Me entienden? O sea ¿Pueden entender Ver la estupidez De este tipo? O sea Él dice Que es más maduro Que yo Pero Para O sea Él Parece que Como que Él está en la elite ¿No? Él está en lo alto Y no puede ver A gente con menor nivel Porque él está en la elite Él es el elite De la hueá Y él habla De nosotros O sea Él habla De todos O sea De todos Parece que Todos son una comunidad Cuando hacen lo mismo Que nosotros ¿Ok? Llamar la atención Con un contenido Que ni siquiera piensa Lo que dices Ya que Tú quieres lo mismo Que nosotros Él dice Que yo quiero lo mismo Que ellos Yo no quiero lo mismo Que tú hermano Yo hablo con la verdad Y digo las cosas como son Y él pone abajo Tener visitas Y tu manera De tenerlas Es peor Que la nuestra Ya que Es lucrándote Del peso De nuestros nombres Patético Y penoso O sea Él dice Que ellos son Bueno Ellos nombra Obviamente plural Que ellos son tan grandes Que ellos Hacen lo que quieren Cuando quieren Y como quieren Y que Que supuestamente Yo me agarro de ellos ¿No? Para lucrar Y hacer visitas Siendo que Si yo doy una opinión O sea Pienso que YouTube Es para todos Y todos pueden opinar Lo que quieren Ahora La diferencia es que Yo no me voy a quedar Que allá abajo Es gente imbécil Que miente Ya destapaba Mucha gente Y voy a seguir Destapando a mucha gente Entonces Gente como esta Gente de mierda ¿Ok? Ahora Él dice Como que Él recalca Que él dice Que Que ellos Hacen lo mismo ¿No? Solo para tener visitas Que nosotros Tenemos O sea Leanlo Lean Lean lo que dice ahí O sea Mismo que nosotros Tener visitas Y tu manera De tenerlas Es peor O sea Él dice Que igual Lo hacen Para generar visitas Y habla en plural Que es lo que más Me causa Como curiosidad Ahora Aquí Él se caga solo En un comentario Que pone Porque yo le pongo Que no lo ve nadie Ni su mamá ¿Ok? Entonces me pone En cuanto a eso Porque obviamente Fue lo que yo le puse Que no lo ve a nadie Antes de hablar Por favor Piensa siempre He subido videos Cuando no me Ha dado la gana ¿Ok? Él dice que He subido videos Cuando no tenía ganas Entonces ¿Para qué subes un video? Eres un imbécil ¿Lo crees? Si tú tienes un canal Con 90% activos Que es como lo tenía Cuando tenía 60.000 80.000 subs Y bajó tu ritmo De videos Es normal Y obvio Que la cantidad baje O sea Él dice que Cuando Cuando él tenía 60.000 80.000 Suscriptores Él subía videos Todos los días Prácticamente ¿No? Y que Después dejó de subir videos Y que las actividades Suscriptores bajaron Siendo Siendo que A ver Si tú tienes gente Que te sigue Yo te podría nombrar Algunos youtubers Grandes Que suben un video Una vez a la semana Una vez a la semana Y aún así Lo ven 10 millones de personas ¿Ok? No los voy a nombrar Porque no quiero Pero Hay gente que hace eso Entonces El ritmo de tus videos Vale callampa Simplemente la gente No te cree Sí Yo me enfoqué Solo Y exclusivamente En crear contenido viral O sea Él dice que Él crea contenido viral Que sale En la parte de YouTube De contenido viral Que es mentira Porque no Él no crea contenido viral Él crea contenidos de joystick Que es lo que la gente busca Pero eso no es un contenido viral Mucha gente lo crea Yo lo creo Kira lo crea Noska lo crea Mucha gente lo crea No eres viral hermano ¿Ok? Que te quiero aclarar Todas estas cosas Porque la verdad que Contenido viral Es normal Es normal Es normal que no Todos los videos Sean virales O sea Tú eres muy viral Parece Tú eres muy conocido O sea Tú te crees El hoyo y el universo Eres un imbécil Y más cuando llegas A subir un solo video En tres meses Bueno Eso es cosa tuya Igual la gente Como en mi caso 2017-2018 Apenas Apenas contenido No sé Bueno ahí dice Que no subió mucho contenido Vuelvo a subir Un poco más constante Y vuelvo a ver actividad No es lo mismo Que crear una base De suscriptores A base de subir Los contenidos Que te apetecen A ver Te voy a decir algo Esto es penoso Para ti Y no para mi Pero si tienes un canal Puta Haz lo que te gusta ¿Por qué vas a hacer un canal Si no te gusta Hacer la weá? ¿Cachai? ¿Por qué vas a subir Un contenido solo Por visita? Loco Si yo hago algo Lo hago porque me gusta Y acá estás diciendo Que a ti no te gusta Tu contenido O sea Que tú no puedes Hacer cualquier cosa Que tú estás ligado Simplemente a un puro contenido Y creas Creas videos falsos Porque no tienes Más que hacer Porque nadie te ve Entonces Que en este caso Suba lo que subas Te van a ver Él se ve y se me dice a mí Que yo suba lo que suba Me van a ver Que creas una base De suscriptores Que solo están Por un contenido O sea Él dice que Bueno obviamente Que si él crea una base Solamente de un puro contenido La gente solo va a ver Ese contenido Compadre A ver La gente varía Y la gente va a ver Lo que tú hagas Si tú eres bueno Si no eres bueno No te va a ver nadie Entonces él pone Que es su caso ¿No? El caso de que Él crea un solo contenido Y aquí Bueno El resto es Bla 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 ¿Ok? Pero Él mismo asume Que no lo ve nadie Él mismo asume Que realmente Bueno es un imbécil O sea Y qué les puedo decir O sea Ya les leí todo O sea Hay más comentarios estúpidos Pero eso no es lo más importante La verdad Creo que lo más importante Era lo que vi En este momento Lo que les leí en ese momento Y aquí Vamos a leer el nombre De este video Que se llama Cómo conseguir arrasco a Shiny Pokémon GO ¿Ok? Y este fue su video El 12 de marzo Y vamos a escuchar De sus palabras Que 10 minutos de video No sirven de nada ¿Ok? Simplemente vamos al combate Así 200 veces O las que sean Hasta que salga el Shiny Pues en parte No os falta razón chicos Pero También quiero deciros Un par de cosas Y es que En este evento Se ha confirmado Que Rekwaza 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 Shiny No va a estar Y me diréis Entonces este video ¿A qué viene? A ver Acaba de reconocer Que el Rekwaza Shiny No va a estar No va a estar En el evento Y el buen Está poniendo Cómo conseguir Rekwaza Shiny En Pokémon GO Ok Ahora Ahí el buen Dice El buen Dice O sea Son 10 minutos De video Ojo O sea 10 minutos De contenido Relleno Humo Vende humo Vamos a ver Qué dice Porque él dice A qué viene este video Mira Y ahí cambia Todo el tema Bueno Este evento Como lo he dicho Lo ha hecho Niantic Oye No lo habrá hecho Tu mamá No lo habrá hecho Tu papá No lo habrá hecho Cash Royale No lo habrá hecho Otra empresa Compadre Es Niantic Es la única empresa Que puede crear Este contenido ¿Me entiendes? Es la única empresa Que puede agregar Un Pokémon nuevo Un legendario A Pokémon GO O cualquier weá A Pokémon GO Es Niantic Que otra empresa Que otra empresa Lo habrá hecho Y aquí empieza Con todo el puto Relleno O sea Te comiste Un minuto y cincuenta Y dos Cuatro segundos Para qué Para nada Para absolutamente nada Para únicamente La gente Que no ha capturado Nada Miren La verdad que es un contenido De mierda Aparte está mostrando Un video Que lo muestran Todos sus videos Porque este video Que tiene detrás Que tiene mostrándose Caminando La verdad que lo repite En otros videos No tiene lógica Su contenido No tiene lógica Ninguna lógica Se lo juro Es una estupidez De contenido Es una estupidez Es una mierda De contenido Así que nada No voy a hablar más Porque ya llevo 15 minutos Y podría seguir hablando Pero este tipo Es un farsante de mierda No tiene ningún contenido bueno Todo es mentira Lo que hace Vean su canal Y dense cuenta De que es una mierda De persona Y dense cuenta De que también No le interesa a la gente Lo único que quiere es plata Lo reconoce En el comentario Que yo leí Y realmente da pena Así que eso Cuídense Y bueno Si me estás viendo ¿Cómo te llamas? Frese El nombre Que le va a feo Bueno Frese NHD Vales verga En serio Mámala Con todo tu corazón No le interesa Gracias.